¡Mmm! ¡Deliciosa! Sammy, ¿qué tienes ahí? Yo también quiero. ¡Oh! ¿Dónde está? Recuerdo que la tenía aquí... ¡Ay! ¡Aquí está! Me voy a comer una rosquilla deliciosa. ¡Ay! ¡Es un calcetín! Sam, ¿al menos está limpio? Hola, chicos. Hoy vamos a hacer una máquina de rosquillas súper duper. ¿Qué? ¿Rosquillas? ¡Me encantan las rosquillas! Chicos, ¿han visto máquinas expendedoras de comida? Esta manualidad es muy parecida. Estoy listo y equipado. ¿Por dónde empezamos? Primero haremos las piezas para la máquina de monedas. Espera, espera. ¿Tendremos que pagar para conseguir una rosquilla? ¡Nunca acordamos eso! Por supuesto, Sammy. Como en una tienda. Hay muchas partes. ¿Me ayudas? Bueno, si es así, por supuesto que lo haré. Me encanta trabajar con cartón. Chicos, no me extrañen, ¿eh? Enseguida vuelvo. Vamos a juntar estas partes. Hagan lo mismo que yo. Cuando peguen las piezas, apriétenlas un poco. Así. La primera parte está lista, pero hay mucho más. Hay docenas de piezas pequeñas en esta máquina. Eso fue fácil. Tal vez tienes una tarea más difícil. Muy bien, amo Sam. Pensaré en algo interesante para ti. Quiero una tarea súper difícil en esta manualidad. Después de todo, soy un experto en rosquillas. Bueno, eso es nuevo. Vamos, entonces cuéntame algo emocionante. Un segundo. Así que, hecho número uno. El récord mundial de la caja más grande de rosquillas contenía 2.700 rosquillas. No puedo imaginarme el esfuerzo que se necesita para ponerlas a todas dentro. Y yo no puedo imaginarme cuánto esfuerzo cuesta comérselas todas. Ni siquiera me comería cinco. Chicos, ¿alguno de ustedes ama tanto las rosquillas? Escriban su sabor favorito en los comentarios. Sue, ¿qué estás haciendo ahora? Un recipiente que recoge todas las monedas que pasan por la ranura. Sam, ¿me traes un sujeta papeles grande? No hay problema. Espero poder encontrarlo. Ay, no. Sue, ¿y si me muerde? No te preocupes, Sammy. Ya está. Lo tomé. ¿Te sientes mejor ahora? Ay, ni siquiera sé. Si alguien me diera una rosquilla, me recuperaría muy rápido. Sammy, me preocupa que los dulces hagan que te duela el estómago. ¿Por qué no comes algo de fruta? También es dulce, pero también tiene muchas vitaminas. Bueno, entonces me comeré una manzana. Creo que vi una en la cocina. Miren, chicos. Esto es parte de la caja de monedas. Utilice mondadientes con los extremos cortados y sus mitades para asegurar el mecanismo. Mmm, deliciosa. ¿No es peor que las rosquillas? Claro. De todos modos, hay un día legítimo al año en el que tengo que comer una rosquilla. ¿En serio? ¿Y cuál es ese día tan especial? ¿Qué quieres decir? Sue, es el Día Nacional Anual de las Rosquillas. No me digas. Chicos, ¿sabían de ese día festivo? Sam está en llamas hoy. Cierto. Chicos, estamos ensamblando la parte inferior de nuestra máquina. ¡La doble! Parece una rosbaladilla. Lo es. Las rosquillas se deslizarán por ahí. ¡Wush! ¡Directo a mi boca! Espero que quede algo para mí. Chicos, estamos a punto de poner las paredes. Sammy, ¿podrías traer una pared para nuestra máquina? Todas se ven iguales. ¿Qué si no la encuentro? Eres un gruñón, Sammy. Pero trajiste la correcta. Una pared está lista y se ve bien. ¡Mira, Sue! ¡También hice un papel para nuestra manualidad! ¡Buen trabajo! Chicos, Sammy y yo escribimos las medidas de todas las partes para que lo hagan con nosotros. Ahora vamos a colocar la división interior. En un lado tendremos nuestra caja de monedas. En el otro, las rosquillas estarán esperando su turno para ser dispensadas. Sammy, dinos qué vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¡Ah, claro! Deberíamos poner otra pared un poco más lejos de la división interior. Tienes toda la razón. Vamos a repetir los pasos. ¿Los recuerdas? Primero aplicamos un poco de pegamento. Y luego ponemos la pared. ¡Listo! Tendremos rosquillas en esta parte y las monedas caerán aquí. Es hora de levantar las paredes para mantener la caja en su lugar. No dejarán que se mueva dentro de la máquina. ¡Ay, Sam! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, quiero que el pegamento se fije completamente! ¿Ayudará? Tal vez. Estamos a punto de averiguarlo. Déjame tratar de sacudirlo. Sí, lo hiciste muy bien, Sammy. ¡Increíble! ¡Tendremos la mejor máquina de rosquillas del mundo! ¡Tantararán! Ya pegamos dos mitades de palos de madera y esta parte de aquí. ¡Nunca me había esforzado tanto por rosquillas! ¡Bien hecho, Sammy! ¡Lo cortaste todo! ¡Me encantan los dulces y yo sufro por eso! ¡Ay, vamos! Yo sé que te gusta hacer manualidades. Por cierto, ¿ya sabes cómo decorar nuestra máquina? ¡Santa Macarena! ¡Casi lo olvido! ¡Ay! ¡Ay, aquí están mis queridas! ¡Vuelvo enseguida! ¡Sam es muy bueno decorando! ¿Están de acuerdo conmigo, chicos? ¡Pronto habrá tantas rosquillas deliciosas aquí! Por cierto, ¿qué tipo de rosquillas les gustan? Escriban en los comentarios. ¡Tarán! Creo que se ve muy bien. Me pregunto cómo le irá a Sammy. ¡Tararí, tará, lá, lá, lá! ¡Sam lo hizo y voilà! ¡Ay, Sammy! ¡También eres poeta! Vamos a encontrar un lugar para estas rosquillas para que todos las vean. ¡Uno, dos, tres! ¡Aquí están nuestras paredes! ¡Estas serán nuestras paredes laterales! ¡Hermosas! ¡Interesante! ¡Me gusta, Sue! Todo va saliendo de maravilla. ¿Qué tienes ahí, Sammy? ¿Qué? Supongo que me ensucié mientras cortaba... ¡Rosquillas! ¡Sí! ¡Es azúcar en polvo! Bueno, señor Goloso, lo atrapé con las manos en la masa. Bueno, estaba solo ahí. Probablemente estaba asustado y triste. Así que... ¡Me la comí! No intente poner excusa, señor. Conozco todos sus trucos. De todos modos, una rosquilla no te hará daño. Y ya que comiste un buen bocadillo, ¿me ayudarás con nuestros proyectos? ¡Yujú! ¡Sama el rescate! ¿Qué debo hacer? Voy a terminar el almacén de rosquillas y luego terminaremos nuestra máquina juntos. ¡Listo! Bueno, chicos, prepárense para la parte final. ¡Vamos! ¡Pronto comeremos muchos pasteles grasosos! ¿Pasteles grasosos? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Qué? ¿No lo sabes? Es como llamaban a las rosquillas en Dinamarca a mediados del siglo XIX. Ah, sabes mucho sobre la historia de las rosquillas. Nuestro Sammy es muy listo, ¿verdad? Si les gusta aprender datos interesantes, presionen Me Gusta a este video. Estoy a punto de mostrarles la parte secreta de nuestro mecanismo. Nuestra máquina no acepta monedas pequeñas, pero esta moneda está bien y podremos obtener una rosquilla. Increíble, ¿verdad? ¡Por San Burundango! ¡Sú, eres una verdadera genio! ¡Ay, gracias, Sammy! Por cierto, necesitamos comprar tres rosquillas. ¡Ay, ¿puedo comer más rosquillas? ¡Puedo! Sammy, son para la máquina. Tenemos que ponerle algo, ¿verdad? ¡Ah, claro! Iré a buscarlas. ¡Enseguida vuelvo! Solo tres, Sammy, no más. Espero que no compre toda la tienda. Ahora la pegaremos en su lugar, cuidadosamente. Y en la parte exterior. Un poco más. ¡Genial! ¡Listo! ¡Aquí están! ¡Guau! ¡Ya terminaste! ¡Impresionante! Definitivamente ahora sí terminé. ¿Qué opinan, chicos? ¿No se te está olvidando algo? ¡Ay, Sammy! ¿Qué haría yo sin ti? Bueno, seguro que nos vendría bien un poco de decoración. ¡Sú, necesitamos un poco de magia! Y... ¡aquí está! Bueno, probamos nuestra máquina. ¡Sam, llénala de rosquillas! ¡Listo! ¡Ay, Sam está tramando algo raro otra vez! ¡Estoy atorado! ¿Cómo pasó esto? Estas papas fritas son deliciosas, pero es muy difícil sacarlas. Así que no pude mantener el equilibrio y me caí en la lata. Ah, creo que sé lo que podemos hacer al respecto. Vamos a hacer un dispensador de papas Pringles. ¡Eso es totalmente genial! ¡Empecemos nuestra manualidad! ¡Sam, trae el cartón, por favor! ¡Cartón entregado, señorita! ¿Con qué empezaremos? Ah, tal vez saludando a nuestros espectadores. ¡Ups! ¡Hola, chicos! Si no te recuerdo, lo sigues olvidando. ¡Hola a todos! ¡Me dejo llevar! Por cierto, para no olvidarse del nuevo video, presionen el botón de la campana justo ahí. Mientras hablabas del botón de la campana, terminé de cortar el cartón. Por cierto, son tres juegos los que necesitaremos. Y empezaremos pegando las piezas. Si estás pegando, no me interpondré en tu camino. Voy a cortar los otros dos juegos para los resistentes de las latas. Pero ten cuidado con la navaja. No olvides que es muy afilada. Y ustedes, chicos, también. Mejor pídanle a un adulto que los ayude. ¿Por quién me tomas? La precaución es mi... ¿Qué número de nombre es? ¿Quizás décimo? Justo después del señor presumido o... ¡Ah! El slime más rápido del mundo. Disculpa. Voy a cortar todo ahora y veremos quién lo hace mejor. Sam, no te enojes conmigo, pero es que es la verdad. Tal vez me gusta resaltar un poco las cosas, pero eso no significa que sea un presumido. Y sí, la precaución es mi tercer nombre. Ay, Sammy, solo estoy bromeando. Eres tan vulnerable cuando se trata de las cosas en las que eres bueno. ¿Ves? Realmente admites que soy el mejor slime del mundo. Y no estoy alardeando. Bueno, tal vez un poquito. ¿Qué quieres decir con un poco? Vete con cuidado, Sue. Para los cilindros, utilizaré un cartón especial flexible. Sam, ¿ya estás listo? Si no me hubieras distraído, lo estaría. Sam, por favor, trae los pinchos de madera de la barbacoa. Claro. Tres piezas. Nunca terminaré con el cartón así. Aquí están tus pinchos. Trata de vivir sin mí en los próximos cinco minutos. Sammy, ¿cómo puedo hacerlo sin ti? Tú eres mi principal ayudante. ¿En serio? Por supuesto. No estoy segura de poder hacer ninguna manualidad sin ti. No, es de extrañar. Bueno, en realidad me las he arreglado a veces. ¿Ah, sí? Entonces hazlo tú sola. Sam, perdóname. Solo estaba reflexionando. Bien, después de todo, estamos haciendo este dispensador para mí. Bueno, voy a terminar los recipientes. Uf, evitamos la tormenta. ¡Acabo de perdonarte! Y estoy feliz por ello. Ahora quitamos todo el material extra y un recipiente está casi listo. A continuación tenemos que hacer las asas para el dispensador a partir de círculos de cartón como este. Sam, ¿estás listo? Sí. Podrías añadir los cilindros a los recipientes y yo procederé con las asas. De acuerdo, en un momento. Sostenemos la construcción y ponemos los círculos cuidadosamente aquí. Y cortamos el exceso. ¡Listo! Mira, yo hice dos recipientes mientras tú hacías uno. ¿Y quién es el mejor maestro ahora? ¡Ay, Sam! Por supuesto que eres tú. Así está mejor. Entonces, Sammy, ¿deberíamos empezar a ensamblar el cuerpo de nuestro dispensador? ¡Ya era hora! Por cierto, Sam, ¿cuál es tu sabor favorito de papas? Ah, déjame pensar. ¿Debería nombrar solo uno? En realidad, no. El dispensador es para tres latas, así que puedes nombrar tres. Entonces, es crema agria, pimentón y pepinillos. ¿Pepinillos? Ajá, pepinillos ligeramente salados. Súper deliciosos. Sam, ¿sabías que hay de chispas de chocolate? ¿Chocolate? Sí, chispas de chocolate. Pero hay que comerlas muy rápido, ya que son muy frágiles y se derriten rápidamente en las manos. ¡Wow! ¡No lo sabía! ¡Ahora solo tengo que probarlas! Entonces, tenemos que ir a la tienda y comprarte un paquete. ¡Ah! ¡Estoy seguro de que el sabor será inolvidable! Chicos, ¿cuál es su sabor favorito de papas? ¡Comenten abajo! ¡Sú! ¿Y a ti cuáles te gustan? No sé, me gustan todas, pero tal vez me gusten un poco más las de barbacoa. Entonces, uno de los sabores aquí será definitivamente barbacoa. Sí, tengo lista la etiqueta necesaria. Y puedes decorar otros recipientes con tus sabores. ¡Ja! ¡Yo también hice las etiquetas! ¡Ah! ¡Pepinillos! ¡Sí, claro! ¡Sin duda! ¿Qué puedo hacer? ¡Me encantan estas papas! Vamos a pegar las flechas para saber en qué dirección girar. ¡Y ya casi terminamos! ¡Por fin! ¡Ya tengo bastante hambre! Tal vez deberíamos almorzar y dejar las papas como botana. ¡No! ¡Solo quiero comer papas! ¡Y el almuerzo será más tarde! Entonces trae las latas de papas y probaremos nuestro dispensador. Espero que se me olvide que me atoré dentro de la lata como si fuera una pesadilla. Sam, eso fue muy gracioso. Como si nunca te hubieras quedado atrapada en ningún lado. Ni siquiera por tus bocadillos favoritos. Oye, sucedió una vez cuando mi mano se atoró en la bolsa con gomitas. ¡Oh, Dios! ¡Esto es increíble, Sue! ¡Nadie está atorado y no hay migas por aquí! Oh, sí, sí. Me gusta mucho cuando todo está bien colocado. Eso es porque eres una traumada con la limpieza. A veces se pasa de la raya. ¡Sam, limpia aquí! ¡Sam, no te olvides de recoger la basura después de los juegos! ¡Sam, puedo oírte! Si no quieres obtener el décimo nombre Sam el Cerdito, entonces tienes que limpiar. ¿Por qué Cerdito? Soy un slime muy limpio. A veces no tengo tiempo para recoger la basura porque estoy muy ocupado. ¿Ocupado comiendo papas? Exactamente. Vamos a despedirnos de nuestros espectadores y a Cruji. Trato hecho. Adiós, chicos. Suscríbanse a nuestro canal. Presionen me gusta y el botón de la campana. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!